¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes a todos, soy Traxum, sed bienvenidos a un diario de desarrollo de Urbana Siles 4, que hace un poco de repaso del parche 1.35, no os preocupéis que hay bastantes novedades o sea, hay cosillas que os van a sorprender yo creo, hay una que me ha hecho especialmente ilusión que está generando algo de debate en Twitter, pero bueno, yo creo que en general es algo muy guay y yo estoy muy contento con el parche, ¿vale? Ahora veréis un poquito pues, o sea, juzgaréis por vosotros mismos pero bueno, no significa esto que esté cerca el parche ni nada, de hecho, debería faltar bastante no muchísimo, pero igual un mes, dos, va por ahí los tiros, ¿vale? En fin, en primer lugar tenemos una nueva interfaz que han desarrollado la buena gente de Paradox Tinto para las nuevas mecánicas de gobierno, que ya sabéis que había algunas, pero bueno, que son mecánicas en general pues que van a tener bastante peso con el nuevo DLC, entonces a raíz de eso pues es entendible que haya una nueva interfaz para estos sistemas de gobierno que hemos visto bastantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, la decadencia otomana, el devsirme otomano, la tabla de rangos de los rusos, el mandato ruso, el sistema de consejo español, que utilizasteis una expresión muy chula la última vez que estuvimos hablando del derecho de España, pero no recuerdo ahora la expresión para referirse un poco a esto, la tierra cristiana, la tierra del sol cristiano de Japón y la militarización prusa, ¿vale? Han retocado también un poco, es que vais a ver que este diario desarrolle como bastantes cambios de equilibrio, que bueno, yo sinceramente no voy a profundizar en ellos por la sencilla razón de que son cosas que todavía no han llegado al juego, en plan, aquí vemos por ejemplo que han retocado la militarización prusa, un poquito más floja de lo que vimos en el diario de desarrollo original, ¿vale? Lo mismo con la militarización de los mercenarios, aquí el perfeccionismo coreano, aquí los focos de hacia afuera, hacia adentro, de expansión tal, parlamento versus monarquía, la mecánica exclusiva del parlamento inglés, y finalmente el sobunato, que bueno, no es parte exclusiva del DLC, pero es parte de la actualización, ¿no? Que lo han retocado un poco por aquí también, lo típico, pues dicen que lo han reequilibrado un poco, ¿vale? De hecho, algo que insisten bastante al principio de este diario de desarrollo es que los números que se presentan normalmente en los diarios de desarrollo, que no son finales, que, como se dice, iteran mucho, o sea, los van retocando mucho con el desarrollo, y que al fin y al cabo están aprovechando también el feedback, ¿no? De la comunidad, entonces eso es algo muy positivo. Bueno, las ideas de infraestructura, que también las han retocado un poco, ya digo todo esto, es que no me voy a meter a profundizar en ello, que hay un pedazo de diario de desarrollo del CK3 y quiero también darle tiempo, ¿no? Ideas de mercenarios, que ya sabéis que estos son los nuevos grupos de ideas, y también un poco los combos que hay. También retocan un poco otros grupos de ideas, por ejemplo, ideas religiosas, las ideas económicas, que yo creo que se estaban quedando un poquito flojas en los últimos parches, desde que hicieron el nerfeo de cantidad y económicas, que eran muy bestia. Han retocado las ideas administrativas, han movido, por ejemplo, el coste de creación de Corea al slot 3, creo que estaba en el 2, o estaba más tarde, ahora no recuerdo. Esto me hace pensar que no sé qué país estábamos viendo el otro día que tenía como ideas de... como que tenía un bonus de coste de ideas, en plan de que era más barato el coste de ideas, pero estaba como muy tarde. Yo dije, ostras, eso molaría que estuviera como más pronto, pero no sé si... no me acuerdo qué país era a estas alturas, la verdad. Han cambiado también un poquito las ideas de expansión y de exploración, las ideas humanistas, bueno, esto ya lo iremos viendo cuando juguemos al juego. Han cambiado, por supuesto, las ideas de espionaje, yo creo que son las ideas que más están cambiando con el paso del tiempo. Si el coste de consejeros es súper barato y el 20% de impacto de expansión agresiva reducido, que son brutales, pero ahora sí están un poquito mejor. Ideas aristocráticas, las han retocado también, ideas defensivas, pues es un montonazo de reequilibrio. Ideas de cantidad han decidido incrementar el manpower y el límite de fuerzas un poco, es un cambio experimental, ya va a que ver, y más cambios a políticas, ¿vale? Ideas de... ideas que combinan con las defensivas, ideas que combinan con las ideas de mercenario... Por eso, es que chicos, o sea, sinceramente, no voy a leer absolutamente todo este diario de desarrollos, que es una absurda barbaridad, o sea, es una locura. Entonces, vamos a ir, yo creo, un poco a la melladera del asunto, que son las novedades tochas que no se conocían hasta el momento, y yo creo que lo entiendo, que es comprensible, ¿no?, que hagamos esto. Ideas de infraestructura, pues esto son un poco el combo. Vale, dice también que la IAB va a ser más eficiente, más pro-eficiente, a la hora de escoger qué grupos de ideas combina, un poco en función de sus ideas nacionales y otros factores. Y en esto algo bastante chulo, que son nuevos eventos que llegan con los grupos de ideas. Igual muchos de vosotros no lo sabéis, pero en función de tu grupo de ideas, no sé si lo tienes que tener completado o simplemente por estar investigándolo ya te salen, pero normalmente cuando tienes un grupo de ideas te van apareciendo eventos nuevos relacionados con ese grupo de ideas. Bueno, es súper típico los de exploración, ¿no? Entonces, en este caso estamos viendo nuevos eventos, por ejemplo, cuando tienes las ideas de infraestructura, que ves como unas carreteras del país que no están reparadas, te puedes gastar poder administrativo para ganar un poco de velocidad de movimiento. Las ideas de la corte, pues tenemos aquí una obra teatral en la corte, que te da esplendor y prestigio. Las ideas de mercenarios, pues este evento del buen mercenario, que por cierto creo que todo el arte es nuevo, está súper chulo, esto es algo que mola un montón. El arte ya del último DLC, del DLC escandinavo era brutal y tiene pinta de que siguen haciéndolo muy bien, ¿no? Esto nos está dando, en este caso, un poquito menos impacto de la expansión agresiva y menos años de separatismo. Cada grupo de ideas va a venir con 10 nuevos eventos. Algunos van a ser positivos y otros negativos. A ver, a ver, esto es un cambio. Vale, este cambio es importante, chicos. Esto es lo de reducir los criterios de reclutamiento, que es un botón que gastabas profesionalismo, 5 de profesionalismo y ganabas X manpower, no sé cuánto era exactamente, es un 5% de tu manpower o algo así. Y lo han cambiado, ese botón estaba muy roto, ¿no? Lo han cambiado y ahora vas a gastar un profesionalismo para darte un 50% de velocidad de recuperación de manpower durante un tiempo, ¿no? Entiendo en específica cuánto tiempo y te baja el profesionalismo del ejército. Pero vaya nerfeazo a esto, chavales, al rebajar los criterios de reclutamiento. Esto era brutal, tío. Me da un poco de rabia. Ahora sigue siendo una herramienta para generar manpower, pero no va a ser tan bestia. Es que es un poco gratuito, la verdad. Era típica hechiseada. Pero también pensad que hay nuevos elementos con los que jugar, ¿eh? En plan, hay nuevos privilegios y cosillas, entonces igual esto en el cómputo general no es tan malo. De primera es una putada para el jugador el retoque que le han dado a esto, pero desde luego igual en el cómputo general no está mal, ¿no? Han retocado también los pips de artillería. Algunos nombres y tal. Las reformas de tier 5, que ya las vimos en el vídeo de ayer. Nuevos privilegios, que yo creo que aquí estamos viendo alguno nuevo, de hecho. Foco clérical hacia adentro. Menos hastío bélico, más durancia a la fe. Más alcance comercial, más poder comercial, más culturas promovidas, más tolerancia de herejes. Todavía en función de las tierras que procedan. Nuevos privilegios para los dimis, ¿eh? Por cierto, que ayer lo dije en el vídeo de ayer. Dije, o sea, ojalá metan nuevos privilegios para los dimis, que tienen poquísimos, ¿no? Mira, para las tribus también, ya que tenían poquitos. Pues esto es súper bienvenido, ¿eh? Esto es súper, súper bienvenido, que había muy poquitos privilegios de esta gente. Vale, nuevos rasgos para generales. Cuatro rasgos para los generales de tierra y cuatro rasgos para los almirantes. Y dos personalidades nuevas para los líderes, que es patrón de las artes, menos coste tecnológico y menos coste de ideas. Y para los líderes campesinos, más daño moral y menos de malestar global. Vale, aquí entramos un poco en novedades tochas del diario de desarrollo de hoy. Y es que llega el Palacio de la Jafería como nuevo monumento al Euriponestades 4. ¿Hay gente que se está pensando que tiene algo que ver en esto? Ni mucho menos. He hecho memes muchos años, en muchos directos, de que cuál podría ser la maravilla de Aragón. Que Aragón no tenía... decía de broma, Aragón no tiene maravilla. Digo, igual que en algún día. Finalmente introducen el Palacio de la Jafería. Me he quedado muy loco. No me lo esperaba para nada. Está ya en Crusader Kings 3, esta maravilla, por cierto. Si alguien no lo sabe, porque hay que construirlo. Pero bueno, súper chulo, ¿eh? Estoy muy contento de que han introducido una maravilla para Aragón y más en Zaragoza. Y está habiendo bastante debate porque han puesto como cultura principal de Aragón el catalán. Que ahora mismo yo creo que era el aragonés. Que bueno, al parecer históricamente tiene sentido. Yo no voy a opinar al respecto porque... O sea, obviamente yo preferiría que fuese la aragonesa porque sea aragonés. Pero quiero decir que por lo visto, a nivel histórico, he leído bastante. Hoy que era como el idioma más oficial, el catalán, que se usaba en los documentos, etc. Yo sinceramente no tengo ni idea. No voy a decir nada en este debate porque no tengo ni idea, ¿vale? O sea, que la gente que haya investigado y leído al respecto, opine porque yo no tengo ni para joder idea, ¿vale? Entonces vais a ver que Zaragoza aparece en catalán. Aparece como Zaragoza porque es el nombre del país. Pero la provincia va a seguir siendo de cultura aragonesa, ¿vale? Por si alguien tiene duda. Como digo, no me voy a... No voy a decir nada sobre este debate. Y que la gente que esté más implicada en el tema, pues que decida, ¿no? Bueno, los modificadores bastante chulos. Aquí tenemos el hospital y mezquita de Dibriji. En Dibriji, que sinceramente... ¿Dónde está Dibriji, chavales? Pues lo voy a buscar un momento. En Turquía, tiene sentido también uno de... Una maravilla más para Turquía, que ya tenía bastantes. Aunque muchas nerfeadas, entonces, bueno, pues ahí está, ¿no? Escocia Consi, el castillo de Edimburgo. Chulísimo también el arte, o sea, brutal. El arte del castillo de Edimburgo mola un montón. Grandes canales en el sur de Jansu. Chulísimo el arte también de este. Es brutal. Más bienes producidos, etcétera, ¿no? Está muy chulo. Más esta provincia va a ser súper barata desarrollarla. La ciudad imperial de Kioto, creo que es la tercera maravilla que le entra a Japón. Como veis, maravillas muy centradas en el nuevo contenido, ¿eh? El Palacio Papal de Aviñón. Provincia clave, ¿eh? Del EU4, Aviñón, chavales. Empieza siendo el Papa, ya sabéis, se lo va a tener esta maravilla. Influencia papal. Equilibrio lealto del clero. Más privilegios. Proyección... Proyección de poder. Está muy guay, ¿eh? Y el arte es precioso nuevamente. O sea, saca de absoluta el arte de las nuevas maravillas, ¿eh? Y bueno, la Catedral de San Basilio. En Moscú. Que Moscú, curiosamente, es que no tenía. Bueno, Moscú tenía una, ¿no? Tenía el Palacio de Invierno. O sea, está en San Petersburgo. Moscú sí que tenía una, ¿verdad? Ahora tiene dos. Los eventos de sabor relacionados con los iconos ortodoxos van a dar más bonus. Va a estar guapo jugar con Rusia en el nuevo DLC también, ¿eh? Como veis, todo maravillas centradas en los países con contenido. Quizá salvando un poco la del Papa, ¿no? La del Papa es un poco random. Pero bueno, tampoco pasa nada. Y han retocado el Muro de Benin. Que dicen que ha sido a nivel artístico, ¿no? Es el Muro de Benin a nivel artístico precioso el arte también. Mis dieces, ¿eh? Absolutos al arte de todo lo de Benin. Bueno, nos hablan también que aquellos propietarios de Golden Century reciben un montón de nuevas órdenes religiosas. Ya hemos hablado de esto. No se había visto el arte todavía. Precioso. Estás molando un montón, tío. Pero ya les lo he puesto todo iluminado, ¿no? Ya que estaban. Pero bueno, supongo que tampoco es cuestión de que se peguen una paliza. Rule Britannia consiguen, pues, nuevas doctrinas. El Arsenal de Venecia. El Panoxión coreano. El Ataquebune japonés. La flota comercial Hanseática. La gran flota otomana. Los Corsarios Magrebís. La... Letra de Marque. Letter of Marque. No sé. Los Ushuikiniks noborodianos. El admiratago Droglyorque. El Seaf. La navegación Malaya. Y un Flip creo que es como flota barata, ¿no? Algo así. Como flota de despojos. Bueno, no he cargado esto, pero bueno. Tampoco me quiero rayar con esto. Flota del comercio de China. Que te da más ingresos de flota comercial. Alcance comercial y poder comercial. Para colonizar con China esto, tío. En América. What? Bombardas navales marazadas. Navegación de los mares Polinesia. Táctica naval para Bizancio. Menos probabilidad de... Más probabilidad de irte. Y más 20% de la habilidad de combate de las baleras. Y marinos vascos. Pueden reclutar exploradores. Y menos prevención de desembarco. Han rechon la interfaz del Imperio Chino. Brutal. Loco, este parche, chavales. Ya han rechon la interfaz de la religión protestante también. Con un montón de botones de activar y desactivar. Cosa que es súper bienvenida, chicos. Porque si habéis jugado con protestantes... Es locura, tío. La cantidad de veces que tienes que estar dándole al mismo botón. Súper aburrido, tío. Es muy redundante. Entonces mola un montón este cambio también. Y algunos cambios cosméticos al juego base. Hemos añadido la posibilidad de adoptar un color de tu daimyo cuando formes Japón. Va a ser una selección de los 15 daimyos más populares. Japón Shimazu. Este color está guay. Creo que es el de Malasia. Japón Oda. Este casi mola más, ¿no? Aunque creo que es el color estándar de Japón. Japón Takeda. Japón Sho. Ok. Y aquí voy a restaurar tu color. Nueva bandera para Inglaterra. Nueva bandera para Inglaterra Anglerina. Inglaterra Anglerina. Brutal este parche, chicos. Qué locura, tío. Qué ganas de jugar. Es que es como que... Dios, que salga ya, ¿no? La semana que viene hablarán de Modeo. O sea que la semana que viene igual Trax no sube vídeo. Pero qué guapo, tío. Sí, señor. Eso es todo por esta semana. Esperamos que os gusten los cambios y adiciones que hemos hecho al juego. Hemos puesto un montón de esfuerzo en añadir más profundidad al 1.35. En paralelo con el desarrollo de Domination. Las notas del parche van a ser masivas con cientos de problemas corregidos y correcciones. Brutal. Brutal en todos los aspectos. Mecánicas, nuevas, arte, correcciones de bugs. Qué puta sacada, tío. Es que este tipo de parches es el sueño húmedo de jugadores de Paradox con cualquier actualización, tío. Qué absoluta barbaridad. O leo los juegos de Paradox, tío, sinceramente. Lo están haciendo de locos, tío. Ya el parche anterior fue brutal. Que era para quitarse el sombrero este parche ya... Es locura, tío. Van a dejar el juego súper bien. Bueno, el parche se acerca a su lanzamiento. Debemos seguir el protocolo antes de que se haga... De lanzarlo al público, ¿no? Este es Johan. Protocolo. Cada parche debe tocar las ideas de espionaje. Literal, ¿eh? Literal, literal. Todos los parches las tocan, tío. Lo cual mejor, ¿no? A mí me suelen unas ideas que me gusta mucho pillar. El combo de espionaje con innovativas es loco. Vas volando de puntos. Pero bueno, es un poco troleada, la verdad. Pero bueno, espero que os haya molado, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chau, chau.